Patilve. ¿El dinero? ¿Dónde lo tiene? En 15 años habrá cambiado mucho el pueblo, ¿no? Estaremos solo un día. Firmamos papeles y nos vamos con tu padre. Que Dios guarde en su seno el alma de vuestra madre. Viene la escritura. Yo no tengo nada que hablar con ese discreción. ¿Cuánto dinero había en la oficina? ¡En mí! ¡Que me lo dé! Doña Matilde me pidió que cuidara de sus hijas. Y eso es lo que voy a hacer. Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Eugenio nunca me ha hablado de este cortijo. Si Eugenio piensa que va a heredar algo, va a tener que esperar sentado. Yo no he venido a llevarme nada que no sea mío. ¿Por qué tienes una escopeta en el maletero? Enterrado a vuestra madre y marchado del pueblo. ¡Se le ha cansado allá! ¿De dónde ha sacado eso? ¿Qué te ha pasado? Mercedes no está bien de la cabeza. No lo ha visto. Mañana enterramos a mi madre y nos vamos. ¡No! 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 ¡No!